Hola, mi nombre es Jazmín y soy la instructora de Astrología 1, un curso de signos, planetas y casas para conectar con tu carta natal. ¿Se hace tiempo que lo esotérico llama tu atención? Esta es tu oportunidad para conocer en profundidad las herramientas que nos brinda la astrología. En este curso descubrimos los signos con sus luces y sombras, a los planetas en sus funciones y el rol de cada casa en la carta natal. Lo mejor es que ponemos todo esto en práctica. Analizamos la carta de Lady Di y la de una mujer llegando a sus 30. Tu identidad y tu destino parten de tu carta natal. ¿Estás lista para conocerte? Nos vemos en Academia Fera.